Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañalejo, en el torneo de Pachito, hoy sábado 23 de septiembre de 2023. Así se juega fútbol en Siloé, así se juega el torneo de Pachito, no hay mucha hinchada hoy a estas horas de la tarde, hay amenaza de lluvia para las próximas horas. Y así se juega fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, con amenaza de lluvia para las próximas horas, hoy la temperatura subió a 32 grados en tiro aquí en Siloé, Siloé si está en YouTube, Siloé visible en el Facebook.